bienvenido a este ejercicio de respiración después que abras tus ojos te vas a sentir muy relajado vas a escucharte más sano y vas a mirar como la salud llega a tu vida después de este ejercicio de meditación vas a sentirte muy fuerte muy saludable muy sano muy feliz muy contento pero para ello quiero que primero te relajes encuentres un lugar cómodo en donde puedas estar solo de preferencia ponte audífonos auriculares para que escuches con mejores resultados este ejercicio de meditación quiero que por favor cierres tus ojos y confíes en mí y te dejes llevar por mi voz quiero que inhales y exhales nuevamente inhala y exhala quiero que seas consciente nuevamente de esta respiración y esta exhalación continúa relajándote y continúa inhalando y exhalando siente como entra aire frío por tu nariz y exhalas aire un poco más tibio inhala aire frío y exhala aire un poco más tibio continúa relajándote relaja tus pies tus piernas tus rodillas tus muslos relaja todas tus piernas relaja tus nervios profundamente relajándote completamente relajándote totalmente 10 veces más 20 veces más relaja tu cintura tu estómago tus intestinos tu páncreas tus pulmones tu pecho tu corazón relaja tu espalda baja tus dos riñones tu espalda alta todos tus órganos internos relajados 10 veces más 10 veces más eso es relaja tus hombros completamente relaja tu nuca completamente relaja tu cabeza profundamente relaja tu cuero cabelludo tus orejas tus párpados se sienten pesados muy pesados relajados profundamente completamente completamente totalmente relaja tus mejillas abre tus labios un poco relaja tu quejada tus hombros relajados tus brazos tus manos y cuando yo cuente tres tu cuerpo va a estar completamente relajado 1 totalmente relajado 2 profundamente relajado 3 relajado ahora muy bien lo estás haciendo muy bien relajado en estado de paz de armonía de tranquilidad inhala y exhala inhala y exhala quiero que te mires a ti mismo y exhales aire tibio inhala nuevamente y vas a activar una esfera un círculo cuando sientas miedo cuando te sientas en peligro simplemente inhala y exhala y se va a activar esa formación aguja ese círculo esa esfera esa va a ser tu protección inhala y exhala continúa relajándote quiero que a partir de este momento quede grabado en tu mente en tu cabeza en tu cerebro a partir de este instante vas a ser más humilde muy humilde vas a aceptar las cosas que no puedes cambiar a partir de este instante se quita se elimina se arranca de raíz el orgullo suelta suelta cede en la relación con tu pareja con tus padres con tus abuelos con tus hijos quizá con tus nietos quizá con tus sobrinos cede en las relaciones ahora queda grabado en tu mente en tu cabeza en tu cerebro que eres más flexible a partir de este instante queda grabado en tu mente en tu subconsciente e inconsciente que dejas la arrogancia que ya no eres tan duro contigo mismo que ya no eres tan dura contigo misma y con los demás no te resistes en avanzar renuncias a ser obstinado obstinada se afloja se afloja la vida fluye la vida es movimiento eres flexible eres flexible yo soy flexible y fluyes con la vida fluyes con la vida con humildad con aceptación tú eres una persona flexible tú eres un ser de luz flexible tú eres un hijo flexible un padre una madre flexible una pareja flexible una pareja flexible eso es continúa relajándote continúa inhalando y exhalando a partir de este instante eres más tranquilo más relajado estás en estado de armonía a partir de este instante desarrollas habilidades cualidades capacidades aptitudes y destrezas que van a permitir destacarte donde tú te desenvuelves desarrollarás tu capacidad intelectual en tu trabajo donde tú te desenvuelves en administración en producción en finanzas en la mercadotecnia en las ventas tendrás facilidad de palabra para poder crear persuadir convencer vender eso es simplemente te vas a convertir a partir de ese instante en una mejor versión de ti mismo una persona garantizada organizada eficiente administradora del tiempo líder te vas a convertir en una persona triunfadora vencedora ganadora exitosa romperás la barrera del miedo y te vas a atrever a crecer a evolucionar el cielo es el límite dejarás de ser la víctima de la historia y te vas a convertir en la persona más importante de tu vida con amor propio altamente comprometido con ser exitoso con ser un mejor ser humano en el momento que lo desees vas a despertar en el aquí y en el ahora cuando yo cuente tres vas a despertar y te vas a sentir muy contento muy feliz muy relajado uno completamente relajado dos feliz y sano tres eso es esto es afirmaciones chingonas